Durante la sesión del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, resaltó la relevancia y trascendencia que tiene el lograr y acelerar la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Y cuál es la relevancia? Porque para quienes nos observan a través de los medios de comunicación pudieran preguntarse y cuál es el sentido de estar hoy aquí reunidos. Lo primero es dejar aquí acreditada la voluntad, la tarea y el compromiso de todos los niveles de gobierno y de las distintas entidades públicas, organismos autónomos y otros poderes por realmente participar y ser copartícipes junto con la sociedad civil de lograr este gran objetivo, igualdad entre mujeres y hombres. Acompañado de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, Peña Nieto exhortó a cumplir con la norma mexicana federal de igualdad y no discriminación en todos los niveles de gobierno para lograr los propósitos de igualdad. No basta con tener un buen marco legal, no basta con tener buenas leyes. Nuestro país, y aquí ha quedado constancia de ello, tiene un buen andamiaje legal. Ha construido buenas leyes para cuidar, proteger y preservar la igualdad entre mujeres y hombres. Pero a partir de ello, ahora habrá que cumplirlas. Tenemos que lograr la vigencia plena, la materialización en la vida nacional de lo que determina y mandata nuestra legislación. El mandatario anunció algunos de los logros alcanzados en materia de género, como la reforma político-electoral, la norma mexicana federal de igualdad y no discriminación, el programa de escuelas de tiempo completo, así como el programa de prevención contra el embarazo en adolescentes, entre otros. Aunque reconoció que aún existen mujeres que viven en situaciones vulnerables y de violencia. Y de mayor prosperidad. Notimex. Muchísimas gracias.